¡Grosero! ¡Expúlselo! ¡Se ve mucho mejor físico en esta experiencia! ¡Mucho mejor! ¡Hola, piwis! ¡Buenos días! Y bienvenidos a otro vlog más el día de hoy. Tenemos muchas cosas por hacer. No estoy segura de que sean tan increíbles en la cámara como serán en mi corazón. Si nos tienes que saludar como a otro capítulo del diario de Kika, porque estamos en Vlogmas, devuélvenos el... La gente también ha escrito eso. Por eso respétanos un poquito y devuélvelos. Saluda otra vez. ¿Cómo era? ¿Sí? Ok, está bien. Vamos a rebobinar. ¡Pibis! ¡Buenos días! Y bienvenidos a otro... ¿Sí era así? ¿Y tú? ¡Vlogmas! No, no era así. No, pues era así en el más. ¿Vlog? No, algo pasaba con Vlogmas. Bueno, piwis, creo que vayamos. Ustedes me recordarán en los comentarios cómo era. Vamos a sacar ahora a los perros. No, Milo, no, señor. Milo, sé juicios. Así no. Papá, te da la orden. Quietos. No, Kiro. Quieto. Yo cuando quiero, pues es que Kiro nos va a hacer caso. Así es. Quietos. 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 Ok. Muy bien. Vamos a correr un ratito. Papá y mamá se tienen que ir, pero vamos a correr un ratito primero, ¿ok? Eso, corre. Y todos los demás perros, ¿qué se hicieron? Se fueron todos. No, ya están, ya están, ya están. Como pueden ver, está Kiro en casa. Eso quiere decir que mis papás llegaron. Acaban de llegar hace como una hora. Almorzamos. Están reposando arriba. Tanti y yo vamos a ir. Lo acompaña a que se corte del pelito. Es porque nos vamos a preparar para lo que se viene esta noche. ¿Tienes jugar? ¿Sí? Listo. ¿Está listo perro? ¿Está listo perro? Y corre. Corre, 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 corre. La tiré de recerca. La tiré de recerca. Córrala. Córrala, córrala. Córrala, córrala. Eso, córrala. ¡Corre, Milo, corre, Milo! ¡Eso! ¡Córrala, córrala! ¡Córrala, córrala! ¡Corre, corre, corre! ¡Persigue a su hermana, amor! Papá se cansó. Bueno, piwis, vinimos a ponernos pispos. Nos vienen con mi papá, mi mamá, Santi. Mi papá y Santi se van a cortar el pelo a ponerse guapos. Y mi mamá y yo nos vamos a hacer las uñas. Porque yo me las hice en la casa, pero les voy a mostrar cómo están. A ver, como descascaradas. Bueno, confíen en mí, están feas. Ya, miren, así están feas. Bueno, pingüis, update. Ya nos hicimos las uñas. Miren, es que no, estoy tratando de que la luz me den para que ustedes me vean a acercar. Me las pinté de rojo. Ven, yo te tengo la luz. Un segundo, sí. Aquí, eso. Me las pinté de rojito y esta me la puse doradita. Gracias. Mi mami hizo lo mismo, pero con azulito. Azul y una doradita. Les voy a contar lo que va a pasar hoy. Hoy tenemos dos invitaciones. Una es al aniversario de mi prima. Mi prima cumple, creo que, 25 años de casada. ¿Puedes creer eso? Y la segunda invitación es porque cumpleaños Alejo. En realidad cumplió ayer. Va a ser una limobús y luego como discoteca. Nosotros vamos a ir primero al aniversario de mi prima. Y de ahí tratamos de salirnos, pues, un poquito antes para ir al cumpleaños de Alejo. Hoy tenemos una noche un poquito ajetreada. Ahora estamos llegando en este momento a la casa de mi hermana. Porque la vamos a recoger para irnos al aniversario de mi prima. Que, by the way, quiero contarles que teníamos un dress coat muy interesante. Que era como de camisetas de cuadros. Así está mi esposo. Y yo estoy con una azulita que ahorita les muestro. Bueno, creo que ya la vieron. Y ya. Mi hermana le está enseñando a mi mamá a bailar bachata. Y ya está libido. ¡Suscríbete al canal! 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 al derecho, saliendo Lionel Messi, tiro de esquina, favor del equipo de Francia, eso por las uñas, bien, ya, ya, basta otra, ay no, que tal, por favor, por favor, que tal la manera de patear de ese papiste, no, 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 no ¡¿De Koll polarquia?! ¡Ain! ¡Que estres! ¡Dios mío, vamos a hacer papel, por favor Diosito ayúdelo! Espérate, déjalo con se entrar, no le grithes hacer papel ¿Vamos a dentro, a dentro?! Lessiza ¡Sively! Cuanto queda? ¡Máproblema, dos minutos! Eso ya ahí se juega con la uña, con las garras Qué buena final Qué final Qué buena final No recuerdo una final tan buena de un mundial Además que los dos goles de Mbappé, dos goles de Messi De los dos mejores jugadores de los dos equipos Ah, espérate, no Triplete de Mbappé Dios mío Es que da rabia porque es muy buena aquella Es que Martínez es muy bueno Porque pero es muy grosero Si ese señor fuera respetuoso y caballeroso Estaríamos todos con Argentina Tres minutos más de sufrimiento No puedo más Ay, hijo de cucha Ay, mortero No puedo creer que haya tapado eso Mira eso Vamos de un lado para otro No más Dios mío Qué partido ¿Qué? ¿Qué? Así es Mira la segunda Y todos los fichas Están en el caso En el caso de lo que es Esto tiene que terminar Esto tiene que terminar Esto tiene que terminar Esto tiene que terminar ¡Vamos! 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 No, ese man No puedo creer Que juegue tanto Ay, no sea grosero No sea grosero ¿Cómo juega tanto? Penales ¿Qué es lo que pasa? 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 Lo que pasa es que Santiago me explicaba Que hay una estadística Que normalmente el que patea primero Es el que gana Menos que el primer gol Se lo tape El primer disparo El primer disparo Exacto ¿Por qué? Vamos a ver, explícale por qué Es muy importante el primer disparo Porque es el que o te Destruye Destruye o te anima Eso es como lo que dicen los argentinos Es narrador Ay, no Pero Gol, gol, gol de Mbappé Es que aquí está ¡Mai, amor! Nos quitó el gol Baby Nos quitó el gol Gol ¿Lo linchamos? Sí, Santiago ¡Ay! Se la adivinó Y la tocó No Pero hay que hacerle fuerza Que Messi meta el gol Es Messi Pero solo Messi ¡Bien! Bien, 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 Messi Qué estrés Ser argentino En este momento ¡Vamos, vivo! Por favor ¡Fue pucha! ¡Fue pucha! ¡No! ¡Ay! ¡Viste, mamá! ¡Uy! ¡No! ¡Qué rabia! No, el héroe es... Uy, casi se la tapa En la mano Un patio medio mal, la verdad ¡Qué horrible! Atención, esta sobrita No ser penal para Francia Mira, se va a hacerle acercar Y los disfruta Por eso digo que en necesidad ¿Cuánto ganaríamos? Si el man fuera respetuoso ¡Ay! ¡Lo gustó! ¡Lo gustó! ¡Lo gustó! ¡Ay, no! Bueno, si ganarán Argentina Voy a celebrar por Messi La verdad Gol Vamos Gol Gol de clase Ok ¡Vamos, Yoris! ¡Yoris! ¡Gracias! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Qué duro! ¡Gracias! Y listo, Finguis Para los argentinos Mis felicitaciones No existe forma de decir que no se lo merecían qué partidazo, qué buen tiempo nos regalaron, ustedes vieron cómo yo me emocioné, al final sí me alegro que haya ganado Argentina, siento que se lo merecían, no existe una forma de decir que no y pues ahorita que vi otra vez al arquero, pues ya como que no le te gotea tantas cositas como antes, me acuerdo que la copa pasada cuando jugó y nos dijo todo lo que nos dijo a mí me dolió tanto que yo le escribí un mensaje en Instagram, que creo que nunca vio, pero para que ustedes me mencionen de verdad como yo estaba de dolida me pareció feo, hay gente que en ese video porque yo también grabé, en ese momento la gente me decía, Kika si es el fútbol, él es un muy buen arquero y eso hace parte del fútbol o sea, el insulto, el insulto y la grosería y el tratar de desconcentrarlo a punta de, por debajearlo o de, ¿sí? ¿saben cómo? perturbar su estabilidad mental, supuestamente hay gente que cree que eso es fútbol, ok si para ustedes eso es fútbol no me voy a meter ahí, para mí no, para mí es mucho más relevante el talento que lo tiene o sea, si hombre, estira la mano y tapa todo el arco, es impresionante lo que me molestaba era que no hablaras solamente de su talento, sino también como la grosería les voy a poner acá el mensaje que en algún momento, en el pasado le escribí que obviamente creo que nunca había, pero bueno pingüis a todos los pingüis argentinos, felicitaciones por haber ganado ese mundial gócensela, yo creo que deben estar toda la semana, mejor dicho, en fiesta qué delicia, qué rico, gócenlo se lo merecen, se lo merecían completamente no se discute eso en lo absoluto y ya, y si tengo algún pingüis francés pues también te felicito por haber llegado hasta allá, que nota también qué buen partido el que nos regalaron les agradezco profundamente a sus equipos por habernos dado un partido tan increíble que nos emocionó tanto y qué rico y qué lindo es el fútbol y ya pingüis, los amo con todo mi corazón perdóname así como por esta mezcla de cositas pero pues ya les resumí como porque mi fin de semana fue así como por acá, por allá, por allá, por allá pero aquí estoy cumpliendo los amo y nos vemos entonces en el vlog de mañana, ok un besito, bye